¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con Falcon Age, ¿no? Y bueno, llegamos al pueblito este A ver, vamos a ver los objetivos porque no me recuerdo muy bien para qué veníamos ¿No nos ponen nada en objetivos? ¿En serio me lo estás contando? ¡Madre mía! Vamos a dar una vueltecita a ver qué nos cuentan En principio ya os digo, veníamos al pueblo Y aquí hay un montón de gente Seguro que a alguien tenemos que ayudar De hecho, mira, ahí parece que hay una tindita y todo, ¿no? Interesante, ¿ahora este qué dice? Uy, perdona, bueno Le acaricio ahí y le digo, perdona, ¿vale? No quería hacer eso Estas pinturas apenas están empezando Eso es lo que quería hacer, ¿eh? Hablar con este señor Eh... pues genial ¿Tú también eres artista? Todos somos artistas de algún modo Eso me decía mi profesora Aquí hay algo para ti Pues... guay, un objeto especial ¿Qué es esto? Eh... un objeto especial, colócaselo a la ave ¿Por qué? A ver, toma, estudia ahí un poco ¡Madre mía! Es un artista Esto sí que es un artista ¿A qué más sabe dibujar? Madre mía, estoy enamorado de mí Nada más que me dibuja a mí, loco Bueno, pues nada Mira, ahí hay para hacer comida Bien, 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 bien Ay, que en este juego no se podía saltar Es verdad, me cago en la leche Tú estás bien, ¿no? Que estoy... Tengo comidita Tengo de todo, ¿sabes? No hace falta que le hagamos nada Realmente Hablarle a Ahsoka ¿Qué tal Ahsoka? Mira, tiene un lagarto de estos Esto es guapo, loco ¡Madre mía! ¿No puedo acercarme a Ahsoka? Dejame acercarme, que quiero verlo Me cago en la vida Bueno, hablemos con Ahsoka Ven aquí, niña Esa ave tuya, quiero verla de cerca ¿Qué pasa con mi ave? ¿Por qué te interesa tanto? ¿A quién no le interesaría? Observa la es magnífica Resplandece como un rubí Bajo la cruenta luz del ocaso ¿Cuánto le costaría comprártela? No está en venta Es mi amiga ¿Pero qué sentido tiene un amigo Si no se le saca beneficio? De seguro invierte mucho tiempo Y recursos cuidándola Véndemela Y haré que valga la pena Todos los problemas que hayas causado Mmm... Que no No insistas No está en venta Bueno, bueno Pero si llegas a cambiar de opinión ¿Sabes dónde encontrarme? Conozco a muchas personas Que pagarían un buen dinero Por tenerla entre sus manos Por cierto, mi nombre es Ahsoka Y vivo para facilitarle la vida A las personas como tú Y tu hermosa amiga Criatura aguerrida La ha hecho ahí feos, ¿no? Nuestra town Cuidado No creo que le agradezco No siempre nos agrada Lo que nos hace bien Mis amigos de otro planeta Suelen ser muy incomprendidos A pesar de sus buenas intenciones ¿Qué amigos? ¿De quiénes estamos hablando exactamente? Hay tantos de ellos Otros comerciantes empresarios Burócratas del Outer Ring Company Buenas personas Que nunca reciben El aprecio que deberían Bueno, hablemos sobre Cómo puedo ayudarte Fabrico armaduras para bestias Como esa ave tuya ley Nada tan hermoso Ni extravagante Como lo que podrían venderte Mis amigos de otros planetas Pero aún así Son productos de buena calidad Interesante Supongo Me encantaría Me encantaría mostrarte en detalle Lo interesantes que pueden Mis mercancías Pero antes necesito un favor Era de esperarse Hacia el este Hay un desierto Donde viven lobos de arena Quiero su coraza ¿Algún consejo para conseguirla? Los lobos de arena Se meten en lo profundo de la arena Donde esperan a sus presas Y para empeorar las cosas Están cubiertos de un recién Enchapado de hueso De un recién Enchapado de hueso Tendrás que sacarle Las corazas Antes de que puedas Hacer nada Seguro que Dawn puede ayudar Solo si descubres El modo de quitarle La coraza primero Lamentablemente En todo lo que puedo decirte Seguro que con el látigo Salvo esto Tal vez Si no te sientes segura Deberías correr muy rápido ¿Qué necesitas? Linda muchacha No se puede hacerla a comprar Muéstrame que tienes Ah, Soka Bufanda básica O sea, esto podemos comprarlo realmente Pero ¿dónde salen mis créditos? Madre, este casco Qué guapo Ya te digo ¿Y por qué hay cosas agotadas? Madre, te desgraciado Pero bueno, súper caro 3.000 créditos de esos ¿Sabes? Suerte, crack ¿Qué más tiene? Mira, barbas de estas Esto pone bufanda Pero son barbas Que lo vi ya en alguna foto De Twitter Qué guapo Una gafa de red virtual Pues mucho, mucho Pero nada, nada He comprado esto De valía 100 Me cago en la vida Puedo comprarme alguna bombita Una pajarita Pues listo No tienes nada que me interese Entonces, ¿llevará Marcado algún objetivo? Llévalo una placa de armadura De lobo de arena A Soka Vale Vale, ahí en la brújula Aquí abajo Lo tenemos marcado para allá Interesante Y por aquí el pueblo sigue Aunque bueno Esta gente parece que está aquí A lo suyo A ver si tenemos algo por aquí No parece No parece Me imagino eso Que a los lobos Habrá que quitarle la coraza Con Con el látigo De un tirón o algo Aquí dice este ¿Sabes qué me molesta de verdad? El estado del planeta Y cómo nos trata El Outer Ring Company ¿Por qué cazamos conejos? O sea, ¿por qué no mejor Entrenamos los conejos Para que cacen? Son mucho más fáciles de criar Podríamos tener ejércitos Enteros de conejos cazadores Lo siento Que también se verían Muy adorables Con armadura Imagínatelos Supongo que es posible ¿Lo ves? Mis locuras tienen sentido Aquí hay algo para ti Como sea Muero de hambre ¿Puedes traerme algo de carne Para cocinar? Preferentemente Carne de conejo Es tan tierna Espera Creía que te gustaban Los conejos Así es ¿Por qué lo preguntas? Pero acabas de pedirme Que te traiga carne de conejo Sí, claro Los conejos son increíbles En todos los aspectos Incluido su sabor Voy a dejar preparada La mezcla picante Cuídate Mi honesta amiga Un objeto especial ¿Qué me ha dado? Están dando un montón de cosas Por ahí la peñita ¿Qué es esto? Colócaselo al ave Es un... Patín, loco A ver Toma Madre mía Madre mía Es que puede hacer Daun puede hacer mil cosas ¿Eh? Entonces nos encontramos Y la damos Y algo hace Vale Madre mía Todavía hay más gente por aquí No me apetece seguir hablando Bomba Uh Tenemos bomba, sí Tenemos una bomba ahí Para poner Obtengan el impacto De tu inventario Presiona para abrir el inventario Venga, vamos a hacerlo R para lanzar al pájaro Ahora E Y pilla esto Daun Ahí estamos Y ahora Ahí Genial Esa es mi niña Y aquí hay también Unos cuantos campos De estos Pues no Igual este quería Que lo hiciéramos ¿No? Hola Conociste a mi primo Puso un campo de golf Luminoso En la granja Deberías probarlo Bueno, ya veremos Pues nada Ni la gracia me ha dado Pero bueno Nos vamos Sea como sea Tú Ah, se abre sola ¿No? Gracias Es que amable Vale Pues habrá que buscar Un lobo acorazado Por favor Narices Un lobo acorazado Para quitarle Mira, mira, mira Pilla eso ¿Qué es eso? ¿Un lagarto? ¿O qué es? Vamos ahí Esa es mi niña Madre mía ¿Qué es esto? Carne de zorro Ah, es un zorrillo Pues vaya Aquí tenemos para guardar Vamos a guardar Claro que sí Ahí va Guardando Y a ver por aquí, loco A ver, yo voy a seguir el puntito Digo yo que nos llevará a algún sitio Por aquí cambia la música ya, eh Mira, mira, mira Por aquí hay desgraciados Eso seguro que dispara Uy, este cabrón Este cabrón Ven aquí, down Que no me fío Ven aquí Que te me van a disparar Mi niña Eso es Vale, ahora sí Tú Ven aquí Ven aquí No va a venir, ¿no? Ah, sí, sí viene Sí viene Vale, vale Ven para acá, bicho No me voy a acercar yo Hasta que no vengas tú Mira, mira, mira Cómo salen ahí ya ¡Eh, eh! Ahí estamos Ahí estamos Vamos, vamos, vamos ¡Que muera, que muera! Genial Tú Tírame eso también Down Venga Sí, señor Ven aquí Genial Vuelve, vuelve, vuelve Esto hay que quitarlo Corre Down, 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 down Madre mía, madre mía, madre mía Eso es que estás loquísima Eso es que estás loquísima Vamos a desactivarlo primero Luego te vas volando Si te das la gana Vamos Eso por ahí Y desactivamos la torretilla Genial Ahora sí, ¿ves? Vale, vamos a ver que ir por aquí Ojalá, no me puedo tirar por ahí De verdad Esas cosas No me gustan nada ¿Qué pone? Jalar de No sé qué De cerradura Venga, pa' mí Patatas, patatas Y luego nadie me ha dicho nada Pero si queréis Le podemos poner el gorrito este Que teníamos ¿Dónde está? Este Que le hacía Pequeño O sea, bueno La verdad que así mola también, ¿no? Es como mucho Que me habéis dicho Que parece un fénix La verdad que sí Que está bastante guapo Pero bueno Si queréis Y lo decís mucho Lo podemos hacer otra vez Pequeñito Y acabar el juego Con el halcón Pequeñito, loco Vamos por aquí Está lejos el lobo, ¿eh? Madre mía Tiene que estar por aquí ya, ¿eh? No puede andar muy lejos ¡Míralo! Toma, toma Toma, toma Toma Dale ahí Vamos, down Esa vez Sí, señor Vale Son bastante fáciles Más de lo que pensaba Hueso de lobo de arena Carne de lobo De lobo tiene esto Una mierda, ¿eh? Pero bueno Vamos bien Hueso de lobo de arena Cajeala por chatarra No sé si es eso lo que necesito Llévalo una placa de armadura De lobo de arena a Soca Es que, macho Si me pone ahí Que se debe de llamar Placa de armadura De lobo de arena Debería llamarse igual Vale, pero bueno Igual es que se llama igual Y no lo que estamos consiguiendo ahora Vamos a seguir un poquito Vamos Aquí más lobetes Tampoco me quiero ir muy lejos Porque si hay que volver A devolverle el hueso este Pues sería una cutada, básicamente ¡Eh! Nueva receta Y esto Para mí Y aquí A guardar Vale Bien, 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 bien Vamos avanzando Desde luego Lo que pasa es que ahora puedo volver por aquí Eh, hay una puerta, de hecho ¡Vente! ¡Down! Vamos a ver qué hay por aquí Esta puerta Desde luego es misteriosa ¿Vienes? Esa, mi niña Vale Vamos tirando Pues tenemos bastantes Cositas ya para darle Juguetes y ropitas Y tal De hecho tengo unos cascabeles Que se le pueden poner las patas Lo que pasa es que no me gusta la idea De que vaya ahí con nuevos cascabeles ¡Eh! Esto Esto, tío Es raro Porque No se puede romper No se puede romper eso Ah, mira que estamos Ah, estamos por donde hemos venido, ¿no? ¡Muere, muere, muere! Vale, pues ya que estamos aquí Curioso, tío Me he dado aquí una vuelta que te cagas Y no me he dado ni cuenta Ah, sí, sí Vale Pues vamos a ver si Lo quiere el señor ¿Es el hueso este lo que quiere o qué? Estamos aquí cerquita No tardamos nada Ashoka ¿Es esto lo que quieres o qué pasa contigo? Sí ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Muchacha Perfecto Mira, toma esto Toma este paquete de sonar como pago Con esto tu ave podría detectar las minas terrestres ¡Uh! Interesante Crúzala para encontrar la refinería Pero ten cuidado Mis amigos dicen que está muy bien vigilada Vale Pues ven aquí Down Ponte esto Mira, me ha dado un pollito o algo A ver Colócaselo a la ave A ver Periquito, toma Ay, qué simpática es, ¿eh? Qué simpática es nuestra Down, loco Vale Detecta minas terrestres y objetos enterrados Esto te lo tienes que poner Vale, ahí estamos Y yo diría que ya, ¿no? Pues ahora podemos desenterrar minas Lo que no sé es si volver para atrás Del todo hasta la parte esa donde vimos el principio que había minas y tal O si seguir por aquí delante a ver si encontramos algún sitio Que seguro que hay Yo creo que tendríamos que haber hecho eso Haber andado un poquito más antes de volver Vale, ya estoy por aquí por la zona más o menos, ¿eh? Por ahí es la puerta por la que hemos dado la vuelta Por allí he pillado al lobo Y por aquí es por donde podíamos... ¡Eh! Ah, mira, aquí están las minas ¡Ahí va! ¿Qué te ha pasado, pringado? Estás to' loco, ¿eh? Estás to' loco A ver este señor que dice ¿Qué pasa, hombre? Reina ciega, ayúdame Tiene que haber una señal en alguna parte El idiota de mi hermano va a matarse solo ¿Tienes gelatina en lugar de cerebro, Inés? Pedazo de idiota imprudente Nuestros padres se morirían de la preocupación Si no fuera porque ya están muertos ¿Qué están buscando? Ah, una guía o algo de ese estilo La Oterring Company debe haberse olvidado Alguna clase de instructivo Sobre cómo evitar que te maten Si necesitaría una clase de persona muy particular Para superar ese campo minado sin ayuda ¿Qué clase de persona? Alguien que trabaje para la Oterring Company O alguien que tenga acceso a un sonario A un sonario control de algún tipo de objeto volador ¿Como mi halcón? ¿Te refieres a alguien como mi halcón? De hecho, sí Justo como tu halcón Si liate a un sonar Podrá ayudarte a encontrar el camino Vale Entendido Buena suerte con tu hermano No me desees suerte Deseasela esa cabeza hueca Vale Down Mírame por aquí a ver qué hay, loca Encuéntrame algunas minas o algo Por ahí hay una Pero es que por aquí hay otra, eh ¿Cómo hago que la busque, loca? Igual es con el sonar ir andando Ah, no, mira, las veo, las veo Vale, cuando vuela las veo por encima Las veo cuando vuela por encima, loco Se ve como un área, ¿no? Mira, 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 mira Míralo Madre mía, mi Down es una máquina Es una máquina Yo pensaba que las tenía que desenterrar A ver, necesito que venga el Down Vale, por aquí Por aquí Hay que ir hasta allí, eh Estamos cerca ¿Dónde están? ¿Dónde están? Down, por favor A ver, si me la equipo en la mano Si la llevo puesta en la mano A lo mejor Me lo localiza mejor, ¿no? Claro Madre mía, Iron Has pensado una vez en tu vida Vale, por aquí parece que puedo ir Vale Interesante Ya casi hemos llegado Parece que hay que dar aquí una vuelta extra Madre mía ¿Dónde está esto plagado de minas, eh? Pero, Dios mío Mi Down es que es la máquina Mira cómo detecta todas las minas Pues nos vamos, ¿no? Mira Tu casa No vengáis, desgraciados No sé si tengo que ir por allí El caso es que aquí hay una cajita de estas Que se pueden coger, ¿no? Toma, toma, toma A tu casa No, Down Ven aquí, Down Por favor Le doy a que se vaya sin querer Y a ver la recetita Tres patatas Pues para mí Receta de chuleta rápida Si no hay carne ahí por ningún lado ¿Qué chuleta me estás contando? Pues nada ¿Y por dónde podemos ir ahora? ¿Por aquí o...? Es que puedo ir por allí también Ven aquí, ven aquí, desgraciado Ven aquí, ven aquí Fuera Voy a tirar por aquí de mientras Ahí, el salto de las narices, tío Cómo lo echan falta Vamos por aquí Y a ver qué encontramos Y luego si no Pues vamos por ahí arriba Que por aquí no tiene pinta de ver nada, ¿no? Efectivamente esto No podemos hacer nada Vale Pues solo queda un camino Tiene que ser ese humo de ahí seguro Vale, vale, vale Mira, aquí hay para guardar Aquí está la refinería Vale Pues es como el otro día, ¿no? Parece ser Vamos a guardar primero Vale, guardado Y me imagino que será exactamente lo mismo que el otro día Acabar con todos los enemigos Joder, estos son muy pesados Estos que aparezcan aquí de la nada Y que no se puedan desactivar Me parece un poco mierda, la verdad A ver, por favor Down Ahí estamos Genial, genial Qué guapo está lo de la mina La verdad que me ha molado, ¿eh? Claro, entonces Mierda Entonces si encontramos algo enterrado Si encontramos algo enterrado Igual, ¿no? Lo veremos si la llevo en la mano Venga, a salir, desgraciados A estos Vamos, vamos ¿Lo puedo matar yo? Down a este Ahí está Creo que no, ¿eh? Yo solo lo dejo tonto Y tienen que acabar con ellos Down Está bien Me parece correcto Mira, ahí hay algo Vamos a cogerlo y ya vamos para la refinería del tirón Algo para mí aquí Dos recetitas Esta no la tenía Y esta tampoco Interesante Con melones pinchudos de esos Genial Pues vamos a ir por aquí Igual podía haber Uf He hecho algunas frutas extra Plantándolas ahí en el pueblo ¿Sabes? Pero bueno Se me olvido Qué pesado soy, bicho De verdad, qué pesados Dios A morirse Mira, aquí podemos hacer comiditas también, ¿eh? Interesante Oye, ¿en serio estás viniendo? Mira, aquí hay alguien, ¿eh? Pero bueno, no atravieses Maldito desgraciado O sea, puedo atravesar esto y nosotros no, ¿sabes? Maldita sea A ver, abre aquí Coge los créditos estos ¿Y usted qué dice? Tranquila, niña No entres con prisa como un buey Tienes que ser astuta Si quieres derribar a ese robot centinela ¿Cómo lo hago? Observa sus movimientos ¿Ves cómo se ha anclado antes de disparar? Eso ocurre porque tiene que compensar el culetazo que viene después Bien, entro cuando se esté preparando para disparar No, yo enviaría a tu amigo para que lo distrajera ¿Y eso qué significa para mí? Significa que antes de cada disparo hay unos segundos en los que el robot es vulnerable En ese momento envía a tu ave para que lo distraiga Eso es lo suyo ¿Lo suyo? En los viejos tiempos cuando aún no había nutres enormes que cazar Los halcones eran los únicos que podían distraerla mientras los cazadores se ubicaban en posición ¿Había nutrias gigantes? Entre otras cosas, sí Este mundo era un lugar muy diferente antes de que la Outer Rim Company lo redujera a un recurso Pero esa es otra historia No estoy seguro de que esté entrenada para eso Es más capaz que tú, te lo aseguro Asegúrate de que el robot esté anclado antes de enviar a tu ave De lo contrario, te arriesgas a que lastimen a la pobre ¿Algún otro consejo? Asegúrate de aprovechar esa oportunidad Te conviene entrar con todo mientras el ave distrae a tu presa ¿Entonces crees que mi ave puede ocuparse de esa cosa? No, puede distraer al robot Tú tienes que terminar el trabajo Mientras tu ave lo distrae, atácalo con tu palo Si sigue mi consejo, debería salir todo bien ¿Y si no lo hago? Bueno, espero que el funeral no le salga caro a tus padres Entiendo, gracias por la ayuda Buena suerte, niña Pues nada Vamos a ver qué se cuenta esta gente A ver, qué bicho me estará hablando, loco Tiene que haber un bicho grande por aquí, yo creo A ver, Dawn, por favor Vente para que haga conmigo Me da mucha rabia también que se quede por ahí apoyado en los sitios, eh Y que luego no vuelva a mi brazo Si luego cuando me alejo viniera automático Igual que se apoya automático Sería todo perfecto Por aquí no puedo meterme Vale Es que solo veo los voladores estos Y el del fondo ese Esto es una torreta, eh Que vienen desactivándola Mira, mira, mira Venir para acá, desgraciado Vente, vente, vente Vente, te voy a dar lo tuyo Vente, vente No quiere venir, eh Por ahí me está sacando bichos ya, tío No veo al que se ancla por ningún lado ¿Estos bichos vienen, en serio? Ven aquí Ven aquí, desgraciado Vale Voy a correr para allá Ven aquí Bicho inmundo Ahí estamos Vale Vamos a desactivar esto para que no salgan más bichos Y ahora desactivamos ¡No! ¡Dawn, dale! ¡Dawn! ¡Vamos, down, por favor! ¿Quién me está? Ese, este ha sido Ven, ven, down, por favor Que me la matan, loco Me cago en la vida ¡Dale a ese ahora! ¡Dale! ¡Que me atrapa! Me atrapó Coge por ahí las bombitas A ver, a ver, a ver Ah, mira, la ha cogido ya Vale, ¿por aquí no hay nada más? ¿Esto es el bicho que se ancla? No, esto es una excavadora No veo al bicho que se ancla por ahí, loco ¡Eh! ¡No! ¡Dale, dale, down! ¡Corre! ¡Vamos, down, por favor! Ahí estamos Madre mía Lo que tarda a veces ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Desgraciado, desgraciado, desgraciado! ¡Down, cógelo, cógelo! ¡Ahí, ahí! ¡Cógelo, cógelo! No la están dando ahora, ¿no? Oye, pero el efecto de la galleta esta Es... Pues una mierda, ¿no? O sea, ya se está gastando prácticamente, loco Vale Hay que desactivar esa torreta de allí Vale Este desgraciado me va a ver Ya está, ya me ha visto ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi...? Está por ahí, loco Vale, vale, vale Ven para acá ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! Bien Madre mía, pero si solo le ha dado una hostia, ¿no? ¿Cómo me la ha dejado tan mal? ¡Qué mal la vida, loco! ¿Qué haces? Vale, vale, vale ¡Dale, Down! ¡Dale! Madre mía, Down, ¡Madre mía, Down! Ahí estamos ¡Otra vez, otra vez! ¡Me la matan, me la matan! ¡Me cago en la vida! ¡Ay, Down! No me está gustando lo que estás haciendo, ¿eh? No sé por qué Mira, si es que solo tiene un tiro otra vez Solo tiene un tiro otra vez ¿Qué está pasando, Down? Estamos quedando, ¿eh? Vamos a darle... Ahí está Me ha comido un poco, anda Vamos a hacer alguna más, ya que estamos Menos mal que se va guardando lo que vamos haciendo También te lo digo, ¿eh? Si no, estaríamos bastante jodidos ahora mismo Vale Vamos a ver Tú, quítate Apuñalar, apuñalar Ahí está Vale Torreta es activada Esto lo tenemos abierto Podemos cogerlo Una bombita, nunca viene mal ¿Y dónde estaba este desgraciado, tío? Está por ahí, lo acabo de ver andar Mira Ese es el bicho, ese es ese Encima suelta bichitos también Venga, coño Lo que faltaba Ven aquí, amigo Toma, toma Tu cara Vienen más, vienen más Vamos a ver A dormir Vale, hay que ir por aquí ¿Pero si sigo buscando? Lo habíamos matado ya Yo creo que no Lo hemos visto, de hecho Mírale, aquí está ¡Todo desgraciado! Toma, toma, toma Toma, toma Toma Vamos a quitar eso rápido Vamos Dale, dale No, tío Pues que hay veces que me atrapan Súper rápido Esto te lo digo que no No me está gustando nada Es que no lo entiendo O sea, hay veces que aguanto Hay un montón hasta que me atrapa Vamos a ver Down, ven por aquí, por favor Me está mosqueando ya Y ahora me ha atrapado Súper rápido ¿Pero de qué vas, tía? ¿De qué vas, robot inmundo? Madre mía Vente para acá, down Ahí está Vamos para arriba, loco A ver si acabo ya con ese tío Porque es que me está Volviendo loco, eh Ahí estamos Toma, toma Toma Píllala, down Píllale Madre mía, que me han dado ahí Vale, vale, vale Vente para acá Vente para acá Corre, corre Toma, toma, toma Vale Por lo menos lo hemos matado Al bicho ese Nos queda este Corre Madre mía Esto me da bastante miedito, eh Y hay que observarlo un ratito Para ver a qué se refieren Cuando nos dicen eso De que se ancla Y no sé qué historias Vamos a quitar esto Eso parece que lo puedo quitar De alguna manera, eh Vale Corre Corre Dios mío Vale, vale, vale Vale, vale Ahí se está anclando, creo, ¿no? ¿O qué? Madre mía, tío No sé qué está pasando ¿Cómo está, down? Down está bien, parece Dios, es que no paran de salir, bichos Vamos a ver, desgraciado Down, 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 down La están dando, la están dando Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, desgraciada Vamos, vamos, vamos Madre mía, cómo está Vale, para tu casa Ya se ha la vuelta el robot Menos mal, tío Porque la teníamos ahí justo En la entrada esta Ay, mi niña Pobrecita madre Vale, mira Ahí se ancla, ¿no? Claro, pero ahora tengo que desactivar eso No he subido al pájaro más 75% de aumento de defensa, eh Poca broma Vamos a darle uno de estos Te ha matado Te ha matado ¿Cómo ha matado eso, loco? ¡Corre! ¡Dios! Vale, teníamos que hacerlo Teníamos que hacerlo, loco Ahí dispara Vale, ha disparado ¡Corre, corre, corre! Madre mía, madre mía Tengo que desactivar Esta mierda Ahí está ¡Vamos, vamos, vamos! Es nuestro ya Desactivado Vale Tendré que quitarle Tendré que quitarle Eso de la otra mano también, ¿no? Me imagino ¡Estoy aquí, pringado! Vale, quitado Tú ven aquí ¡Tu cara, tu cara! Ahí se ha anclado ¡Corre! ¡Vamos, down! Ahí le está haciendo algo ¡Vamos, down, down, down! ¡Dale! ¡Ahí, ahí! Vale, vale Down la distrae Y nosotros la atizamos en la carita Down un poquito más, por favor Ahí estamos Justo a tiempo ¡Vamos, vamos, vamos! No sé si lo estamos haciendo bien, ¿eh? No le veo tampoco ninguna vida En ningún lado Vamos a ver Vamos a ver Tú Desgraciado ¿Cómo va, down? ¡Dale duro ahí! No le está quitando vida, ¿vale? O sea, que bueno Ah, mira Aquí hay que darle en el ojo Ahí, ahí le está dando Ahí le está dando ¡Vamos! Ahí le ha abierto la tapita, loco Vale, vale, vale ¡Vamos, dale, down! Ábrele ahí la tapa Bien, 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 bien ¡Listo! Ahí era el punto débil, loco ¡Uf! Menos mal Genial Pues ya podemos hacernos con esto Y apagar la refinería hasta las narices ¡Vamos, down! Un tirazo abajo Y ahora cómo va ¡Madre mía! Está todo enseñado ¡Uf! ¡Apagado! Espérate, vamos a ver Que hay aquí primero Unas peritas de estas Calabazas Mini calabazas Vale Pues apagamos la refinería A tomar por saco Cierra la refinería de Buda ¡Hala! Madre mía Madre mía, ¿tú y estos? Recupera vegetales raros De la refinería Madre mía La nave esta que ha venido aquí Vamos a bajar Serán buenos, ¿no? Me imagino ¡Down! ¡Vamos, niña! Vente para acá conmigo Venga Te espero Sí, señor Vale Hay que cazar, ¿eh? Porque tenemos poca carne No, de hecho Poca de conejo Habrá que ir A conseguir un poquito Digo yo ¿Por dónde bajaba de aquí, loco? Ah, por aquí Aunque, bueno Ya tenemos otras recetas Bastante mejores, ¿no? Me imagino que alguna Nos curará más O cualquier cosa ¿Dónde ha caído El de la nave, loco? Eh, señora ¿De usted dónde viene? Hablarle a Ama Has causado problemas Desde el día en que naciste, Ara ¿Mamá? ¿Mamá, estás bien? Por supuesto que estoy bien ¿Por qué no habría de estarlo? Te llevaron No sabía que había pasado No te había visto en mucho tiempo No sabía que había pasado Cariño, ¿lo olvidaste? Fui a trabajar con la ORC He esperado a que terminen las reorientaciones Para que pueda venir conmigo Por eso que estás aquí No recuerdo No importa, Ara, querida Estoy aquí para dedicarte Decirte Que debes ponerle fin a esta molestia Tienes que dejar de apagar las refinerías Uy, esta es la madre Que es de la company esta, ¿no? Termina la reorientación Y vuelve a casa conmigo Solo esta vez, Ara Necesito que pienses con la cabeza Y no con el corazón Tita tenía razón Ahora eres uno de ellos Tu tía es una mujer maravillosa Pero también tiene una mentalidad muy cerrada Ella no entiende que el mundo ha cambiado Que necesita cambiar Para que todos podamos tener una vida mejor Hay cosas por las que vale la pena luchar, Ara Y hay cosas por las que no Sé que esto es difícil de asimilar Especialmente después de todas las mentiras que tu tía te ha dicho Te lavaron el cerebro No lo entiendes, mamá Te lavaron el cerebro Podría decir lo mismo de ti, Ara ¿Qué clase de hija antepone su tía a su madre? Asimilar todo esto debe ser difícil Nos dieron una casa fuera del planeta, Ara Es hermosa Tiene un jardín y libros Y pequeñas cafeterías De todo tipo en las cercanías Podríamos tener un perro si quieres Seguro la foto del perro Era algún desarrollador del juego o algo, ¿no? O cualquiera de estos animales Ya es Y bien Por favor, piénsale un poco Habla con tu tía Verás que tengo razón Bien Bien, hablaré con tita Esa menina Hablaremos pronto Toma, toma Toma, madre, madre Me has dejado, me abandonaste Cuando era pequeña Maldita madre, ¿tú? ¿Tiene el cerebro lavado? A ver, ¿qué tienes ahí en el teléfono? Foto de perritos Y no me está gustando demasiado Lo que nos están haciendo andar Vale Pilla eso Píllalo Píllalo No sé si lo ha pillado, ¿eh? No, se lo ha escapado, tío Me cago en la vida Quiero un lagarto de esos, ¿eh? No hemos pillado ninguno todavía Vale, lo he dicho Tenemos que ir a hablar con la tía Y ya lo dejaremos por ahí Pero eso No me está gustando mucho Los viajes que me están haciendo Ahora aquí andando De un lado a otro No sé Lo veo un poco absurdo Y muy mala manera De alargar la duración del juego Igual que lo de no saltar Y no poder Coger atajos, tío Dejándote caer por algunos sitios Me da mucha rabia Pero bueno Estamos aquí ¿Dónde está mi tía, loco? Estas dos recetas ya las teníamos ¿Qué pasa, tita? Otra refinería apagada Buen trabajo, niña Tengo una pregunta Lo sé Por la expresión de tu rostro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre tú y mi madre? Te lo diré, niña Esto y Eso y cualquier otra cosa Que quieras saber Pero aún no No tenemos tiempo ¿Qué necesitas que haga, tita? Toma esto y colócaselo a tu ave Eso debería ayudarte A extraer minas terrestres Hay una refinería Después del campo minado Más allá de la parcela Con las madrigueras de conejos Tú sabes lo que hay que hacer Antes de que te dirijas A la refinería Quiero que te reúnas Con alguien Alguien que pueda ayudarte Con esos nuevos Drones eléctricos Bien, bien, bien Consigue ayuda Del robot eléctrico Gana Garra de excavación Ahora vamos a ponérselo A ver ¿Dónde las tengo? Ah, esto de aquí, ¿no? Down Ahí está Ahí Vale, o sea Que con esto igual Puede retirar la mina directamente Interesante Ya lo mismo Ahí se les ha puesto las garras Ya te digo Pues nada Me imagino que Donde tenemos que ir ahora Es a donde vimos Las primeras minas O sea, por ahí Y esas cosas De hecho voy a ir acogiendo Estos pimientos Que me vienen bastante bien Y lo voy a ir dejando por aquí ¿No? Poquito más Ya lo veremos en el siguiente vídeo Pero bueno Me imagino que habrá que Ir a ese sitio Quitar las minas Y igual esos hombres Son los que me ayudan Es posible, ¿no? A ver, por favor Tíramelo ahí Down Sí señor Estoy espirando esa Pues lo dicho Ya he guardado la partidita He cogido los pimientitos estos Y lo dejamos por aquí Ya sabéis que se mola Falconage Por darle un buen like, ¿no? Suscribiros si no lo estáis Y hasta luego